Tehuacán concentra cientos de comerciantes en mercados como la Purísima 16 de Marcio y Benito Juárez. Cada uno ocupa un espacio administrado por una autoridad municipal. Bajo un reglamento designan los lugares, las licencias y verifican que se cumplan las normas. De hoy que los compañeros vienen a vender su producto y al ver tristemente que su plataforma ha sido vaciada, que fueron saqueados de noche. Entonces tenía aproximadamente como 150 mil o 200 mil pesos de mercancía. ¿Cuánto tiempo ha estado ocupando usted esa plancha? Como 40 años. Bajo el argumento de que más del 50% de los locatarios tienen adeudo, las autoridades han comenzado a recuperar plataformas en los diferentes mercados. Todo esto respaldándose en el artículo 13 del Reglamento de Mercados, Central de Abastos y Comercio en Vía Pública de Tehuacán, en el que se especifica su uso adecuado y de no adeudar. Aunque es válido el desalojo porque se está cumpliendo con las normas municipales como el pago o la ocupación, al hacerlo a días de la salida de esta administración, hace dudar a los afectados. Están diciendo que vinieron unas personas a ver qué plataforma les gusta, entonces les van a vender al mejor. ¿Cuánto andan ofreciendo más o menos una plancha de esas? Alrededor de 300 mil pesos. Bueno, nos cita que veamos los espacios, todo ya ahí nos da, pero le pedíamos a los lugares con ustedes sí, y si es que ya no nos pagan, digo, entonces prácticamente los estás quitando. Dice, sí, ah, no, entonces así no nos interesa, gracias. Pensamos que los datos iban a ser directamente con las personas, pero no, o sea, ellos los expropiaron, los quitaron a la maleta. Mismos comerciantes han recibido la invitación por parte de quienes están en el área de fomento comercial a adquirir plataformas, espacios o locales dentro de los mercados municipales. A través de capturas de pantalla de una conversación en mensajes de texto, servidores municipales ofrecen espacios, lugares que ya recuperaron y que ahora pretenden entregar a cambio de un pago, acto que está prohibido en el Reglamento de Mercados, Centrales de Abastos y Comercio de la Vía Pública, marcado en su artículo número 12. Eso no puede ser, es una ilegalidad, porque ningún bien público del ayuntamiento no se puede vender, se puede vender solo si hay un cabildo y tiene mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes y todavía tienen que pasar por el Congreso del Estado. Aunque pudiera existir un argumento para el retiro de espacios, la ilegalidad recae en quien ofrecen venta estos espacios, pues se desconoce si el pago pudiera tener un comprobante oficial. Para Meganoticias, Iván Fierro.